El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. Gracias por ver el video.